No hay duda Mamarte no tener, pensarte ya no ver, llorarte sin llorar Vivo con tu recuerdo, vivo y mientras que el olvido creo que te quiero más Ay, vivo, pensarte en otros brazos, seguir tras de tus pasos, soñarte y nada más Llevo en mi pecho una pena que duele, que me quema, que aprieta y no se va Y es que como una espina, como cuando se muere el beso que ya no me da más Y es que como el silencio, no hay nada que se lleve esta agonía sin final Ay, vivo, pensarte en otros brazos, seguir tras de tus pasos, soñarte y nada más Llevo en mi pecho una pena que duele, que me quema, que aprieta y no se va Y es que como una espina, como cuando se muere el beso que ya no me da más Y es que como el silencio, no hay nada que se lleve esta agonía sin final Oye amor, mira como duele Ja, 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 ja Señoras y señores, en el piano, Andrés Rincón Oh, dame de sabor, a ver eso era Oh, dame de sabor, a ver eso era Ay, 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 duele, cómo duele Cómo me duele esta herida, cómo me duele tu partida Ay, 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 duele, cómo duele Vivo una pena por ti, que no me deja vivir Ay, 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 ay Y es que, como en silencio, no hay nada que se lleve esta agonía sin fin a va Como en silencio, no hay nada que se lleve esta agonía sin fin a va Que se lleve esta agonía sin fin a va Muchas gracias